bienvenidos todos al canal del nota siéntate acómoda te ponte cómodo sabes que estás en tu casa hoy toca hablar de un culturista español competidor del classic physique uno de los mejores físicos nacionales sobre todo para esa categoría vamos con ello os advierto que la introducción hoy va a ser algo diferente precisamente porque quiero estar seguro que todo lo que diga aquí todo lo que pueda comentar referente a un físico referente a posiciones en el míster olimpia o en otros campeonatos no quiero que sea un factor limitante para esa atleta o para la opinión de los demás es simplemente un criterio personal que tengo y cualquier limitación sea genética sea económica o de cualquier otra índole hay que tener muy claro que nada ni nadie nos puede limitar en nuestro crecimiento personal ni en nuestras ilusiones dicho esto vamos a comenzar a analizar todo lo que es el físico de madel man y cómo podría quedar en el míster olimpia según se está puntuando gracias a la clasificación final y al resultado de los últimos míster olimpia podemos sacar conclusiones acerca de qué es lo que se está pidiendo ahora mismo para estar en el top 5 o el top 10 y en ese plantel hay patrones que se repiten en cada físico y es interesante decir que podemos clasificar dos estructuras principales en el míster olimpia classic tenemos la primera con gente como urs en lo que predomina una anchura clavicular ancha unos dorsales muy prominentes y con unas piernas también bastante buenas sobre todo piernas bombeadas es digamos el patrón del físico de cebum se ha puesto ahora mismo el físico de cebum con las características principales y es como el punto de referencia para los demás físicos sí que es cierto que cebum ahora mismo es el culturista más completo en classic no tiene por qué decir que es el físico más clásico pero si el más completo con ciertos toques clásicos y citadas esas características hay que mencionar al resto de competidores que se acercan a esa estructura de anchura clavicular muy ancha dorsal muy prominente cintura estrecha y piernas bombeadas quiénes son el resto de competidores que tienen esta misma estructura una estructura que se le acerca o parecida que también son de alta envergadura ramondino que es uno de los principales aspirantes a los primeros puestos y al primer puesto dada su mejora su hype también su importancia que está teniendo bastante importancia el culturismo brasileño y fabián meir que a mí personalmente lo pongo en el top porque considero que también es un físico con esa estructura tiene ciertos puntos débiles con la parte posterior de las piernas pero es bastante interesante ver que esa estructura se repite y por otro lado tenemos otra estructura que también predomina en los primeros puestos y es que son culturistas de talla más baja pero con un físico muy muy marcado en equis quiénes son estos culturistas pues son al escambronero peter molnar mike sommerfeld ruff diesel y breon ashley y nota después de esta chapacatado donde nariz se ponemos a maderman en donde cuadra curiosamente maderman tiene una estructura muy diferente a lo que estamos viendo en el classic physique de hecho hay un puesto en el que para mí cuadraría perfectamente y es el puesto de breon ashley y es que breon en el último arnold classic ya le dieron a entender que no es la estructura que están buscando ya es más hemos visto como breon tiene un poquito de dilatación abdominal y carece de ese bombeo especial en las piernas aún teniendo las piernas varas o sea un poquito arqueadas es una estructura que ya no no quieren que sea triunfadora en el mister olimpia lo que pasa que breon tiene una calidad muscular y un empaque bastante bueno por eso queda donde queda tenemos a maderman ahora que va a competir en el mister olimpia y es algo nuevo es un físico nuevo el gran problema de los físicos nuevos es que no están vistos ni están comparados con el resto para mí y en mi opinión creo que le va a costar un poquito de tiempo ocupar ese puesto de breon ashley ojalá que diera el pelotazo y quedaran los primeros puestos yo sería muy feliz pero también hay que ser coherente con todo lo que estamos viendo en el mister olimpia y es que ahora mismo lo que va a presentar maderman es un físico muy denso muy redondo que no tiene tanta estructura en x pero aún así recuerda mucho a los físicos clásicos os podría decir que también a físicos modernos como para mí criss cormier que tiene una parte de arriba los brazos el abdomen tiene un cierto aire a criss cormier pero la forma de posar la forma de presentarse las inserciones que tiene pues tiene esa densidad que otros culturistas no tienen ahí arriba y por eso creo que puede tener un buen puesto y una buena cabida en el top diría diría un top 5 claro está que para ello tiene que presentar la misma calidad y la misma cantidad de músculo que tenía breon para ocupar ese puesto os sigo comentando que estos son conjeturas mías y criterios míos que puede que sean acertados y puede que no yo os explico el por qué yo me baso en esta clasificación y como os digo breon ya no va a estar en primera línea en el clásico físico necesita como un sucesor para esa posición pueden ser un top 3 un top 2 quién sabe incluso ojalá pudiese ganar claro está los otros competidores tienen que estar peor y conociendo a maderman y su preparador fran spin no creo ni por un instante que vaya a desmerecer lo que van a presentar porque siempre si algo caracteriza este este tándem es por por tener muy buen condicionamiento en competición por eso sé que puede estar muy muy arriba la mayor contra que tienen es el criterio de los jueces porque sencillamente por lo que hemos dicho las dos estructuras y si por ejemplo a maderman lo ponen en comparaciones con sommerfeld por ejemplo es alguien que tiene una estructura que si gusta mucho y que ya sabemos que es lo que buscan en classic physique y ahí es donde tendría verdaderos problemas pienso para mí que en este mister olimpia si sommerfeld va bien puede ser una revelación porque ya hemos visto la estructura que tienen las piernas la la anchura clavicular los dorsales es alguien que va muy bien en lo que es estructura y la tiene creo que es de los competidores más bajos la anchura más grande que tenemos ahora mismo y eso encanta es la más parecida hace boom pero en una estatura un poquito más baja por eso si se presenta con un condicionamiento impoluto va a ser muy muy difícil de batir a sommerfeld y os digo esto porque cuando presentamos las primeras posiciones o el top 10 siempre están comparando en estas estaturas y si teniendo en cuenta lo que es esa estructura podremos sacar ciertas conclusiones y conjeturar un poco sobre cómo va a ser este mister olimpia yo desde luego a maderman le auguro un buen puesto en este mister olimpia porque el físico lo tiene tiene una calidad muscular muy buena sabe enseñarse bastante bien creo que es una oportunidad de oro para maderman y por su físico creo que va a conseguir cosas bastante buenas esa es mi opinión solo falta ver cómo está y cómo se ve al lado de los demás y para eso no hay vídeos es mejor verlo en vivo desde luego nosotros luego podremos comentar por vídeos por fotos pues que hemos apreciado pero desde luego tiene muy buena calidad y para estar en el top 10 seguro para mí podría estar en un top 5 es muy probable que esté en un top 5 muy muy probable de verdad os lo digo en serio en serio pero la competencia es brutal porque tenemos a urs tenemos a ramón dino que está tirando muchísimo tenemos a sommerfeld como no a los dos que sabemos que es muy difícil que le quiten el primer y el segundo puesto tanto hace aún como como arriesel es bastante complicado pero aparte de esos dos puestos ya sabemos que por detrás si ramón dino viene muy cañero puede quedar tercero si urs también viene con un paquete nuevo de mejoras y con más kilos seguramente pues también va a ser una pelea bastante curiosa en el cuarto puesto yo creo que la pelea va a ser entre tercero cuarto y quinto puesto que va a ser luego la verdadera batalla que vamos a ver porque un roof diesel es una estructura en x perfecta tiene unas sensaciones criminales tiene un punto de competición maravilloso y según pues es el más completo hasta ahora desde luego por eso madelman madelman yo le veo cierta oportunidad y lo vuelvo a repetir sobre todo por lo que es la salida de criterio de breón comparando a madelman con sus contrincantes directos aquí tenemos a cambronero y podemos contemplar las dos estructuras como cambronero tiene un poco más de v lo que la densidad y la profundidad en las inserciones musculares de madelman es bastante buena la espalda tiene un poquito más de apertura cambronero pero aún así madelman siempre luce ese físico redondo lleno lleno de detalles inserciones y es lo que le hace bastante bastante peligroso en la tarima sí que es cierto que cambronero pues tiene que tener una estructura bastante buena y agraciada para el classic aquí lo vemos junto a breón en relajado y ahora de perfil y en mi opinión yo veo mejor a madelman que abre on en estas poses sobre todo breón ha tenido un problema de dilatación abdominal y eso le hace pues ennegrecer un poquito las poses que tiene aquí madelman y breón pues están con la buena espalda que tiene breón aquí no la está aprovechando y le está aprovechando mejor madelman vemos la transición típica del pasito para atrás maría de madelman y un brazo y un pecho bueno un perfil muy bonito en general de madelman bastante bueno de frente relajado igual se le ve más clásico en doble bíceps hay una diferencia de estructura y también de punto porque hay breón no está al cien por cien le falta todavía para para tener un punto de precompetición aquí madelman está en precompetición que tiene un 6 es fenomenal madelman y me gusta mucho más que breón incluso en competición os diría luego lo veremos también en competición a ver cómo son los dos físicos la espalda es el punto fuerte de verón uno de los puntos fuertes de breón y madelman no se queda nada atrás es una de las poses más reñidas que estoy viendo aquí y es que breón tiene un poquito más de amplitud que madelman lo que madelman también los músculos tienen más más gruesos y las inserciones también aparentan aparentan ser más profundas hay que verlos los dos en competición como os voy a poner ahora pero en lo que es esta pseudo análisis por decirlo de alguna manera con las poses clásicas personalmente madelman tiene un repertorio de poses clásicas que le quedan bastante bien y puede puede jugar bastante con eso de hecho veis como la estructura la forma de posar todo es muy agradable de ver es un físico aparte muy lleno si éstos lo presentan un mistero limpia va hasta arriba estoy completamente convencido de que puede estar arriba madelman ganar un clásico todavía no es alguien que todavía no ha competido ahí en el mistero limpia en la primera vez es un poco complicada aquí lo vemos en el doble bíceps ya en competición y cambia la cosa cambia fijaros cómo cambia breón y aún está bastante bien y ganar esa amplitud que se pide tanto en classic es difícil para mí dos heches ya la pierna tiene más gruesa breón la tiene más rajada más bonito para mí madelman pero bueno pero no se queda atrás y esta es una pose súper discutida breón quizás por la espalda baja por la cantidad de separación que tiene podría ganar la podría ganar la en abdominales y piernas a que fijaros es difícil difícil decir cuál de los dos sería mejor no sí que está que si breón se presenta sin dilatación y demás pues puede puede tener una oportunidad y madelman aquí lo vemos con rub diesel rub diesel es una estructura clásica lo que se pide mucha anchura muchas inserciones la pierna grande y aquí ya lo tiene más complicado madelman en mi opinión para lo que se está pidiendo porque la estructura de rub diesel es algo que gusta muchísimo si lo vemos pues en fuera de punto a rub pues simplemente por comparar para para guiarnos un poquito vemos la pequeña cintura que tiene con una gran amplitud dorsal es algo muy difícil abatir y en las poses de perfil se le ve muy lleno y muy ancho por eso maderman contra rub diesel lo tiene bastante bastante complicado pero joder puede presentar bastante guerra aquí lo vemos maderman me gusta mucho la pose de maderman de espalda relajado y aunque ahora mismo no coincidan en las poses es simplemente para hacernos una idea de lo que de lo que nos espera con maderman y yo yo lo que estoy viendo personalmente para lo que van a llevar aquí al mister olympia lo veo bastante bien y sé que tanto frank y él van a estar un punto por encima de lo que hemos visto ya que el mister olympia es una vez al año y se tiene que aprovechar sea como sea podéis ver que rufe esa amplitud dorsal que tiene con el vacuum ese doble bíceps es muy difícil de batir y el igual aquí en la espalda son de las mejores poses que tiene rubies el tanto espalda doble bíceps como de frente doble bíceps porque aprovecha muy bien la anchura que tiene la cintura pequeña y ese esa v se demanda tanto en esta categoría creo que va a estar bastante reñido fijándonos en los detalles positivos del físico del maderman podemos decir que es un físico bastante bonito muy agradable tiene una armonía general bastante buena las inserciones esa muscularidad porque tiene mucho músculo también esa forma redonda esa densidad es algo que hace tener un físico muy peculiar y también muy agradable a la vista esa separación a mí me dice que puede estar en puestos bastante altos sí que es cierto que hay algunos detalles vamos a decir no negativos si no son características tanto del posing como del físico de las personas que se presentan en el místero limpia y ya que se presentan también podemos mencionar estos detalles no uno de los que me he fijado yo es que el brazo derecho no lo pone tan recto como es el izquierdo para que nos entendamos siempre que lo posa lo mira un poquito más hacia abajo ese brazo vale no no tiene como una pequeña rotación interna sin ser una rotación interna sino que simplemente no está a la misma altura que el otro y es algo que me he fijado mucho con maderman durante mucho tiempo luego podríamos decir que también tiene el gemelo un poquito alto pero aún así es un gemelo que no desentona ni tampoco es un factor limitante para que le puntúen mal otro punto en el que se pueden fijar bastante los jueces en el místero limpia es en la anchura clavicular y la forma de nube ya sabéis que en el místero limpia eso bueno y no sólo el místero limpia es que en todos los sitios están puntuando ese tipo de empaque y estructura de anchura clavicular cintura estrecha en piernas bombeadas ese es el patrón ahora mismo de classic y contra eso es lo que tiene que luchar ahora mismo chema chema maderman y estoy seguro que en este primer místero limpia no se le ha visto todavía no lo hemos comparado con los demás pero si va a quedar dentro del top 10 segurísimo que sí eso ya está claro el top 5 es muy complicado ojalá y yo lo deseo porque tienen muchas posibilidades de estar en el top 5 pero la competencia es terrible y vienen este año con unas mejoras considerables primero ya hemos dicho que si no hay y no vienen en mala condición cebam roof diesel y urs en los tres primeros puestos son casi seguros se lo puede digamos pelear el tercer puesto urs y ramondino porque ramondino también ha mejorado bastante puntuaron a breón ansley por detrás de ramondino y de urs por lo tanto si son coherentes tendrían que estar en un puesto por detrás a no ser que breón presente algo fuera de lo normal y aquí es donde entra la mayor batalla que vamos a ver que es donde creo que puede cuadrar maderman y es la lucha de cambronero breón sommerfeld y alguno más que se apunte que pueden estar hay otros muy buenos competidores que pueden estar ahí y dar mucha guerra pero basándome en lo que he visto y creo que ahí es donde toca más el puesto maderman como siempre desde aquí le ofrecemos todo el cariño todo el ánimo y toda la fuerza para que este mister olimpia haga un papel en condiciones y ojalá pues queden los mejores puestos posibles yo como ya sabéis soy un voy a decir youtuber pero es que no sé soy un tío que analiza cosas y muestra las cosas que ve e intenta transmitirlas entonces todo este vídeo está hecho con la mejor intención aquí vamos a ver unos cuantos puntos buenos de su físico y a detallarlo un poco a ver que se cuece aquí principalmente vamos a analizar la pose de doble bíceps y podemos comprobar cómo es una pose súper armoniosa el vacuum esté perfecto con unas hendiduras abdominales que se le nota excelente unas piernas geniales un aductor muy pronunciado las separaciones musculares bastante buenas donde podemos ver basto interno basto externo el recto femoral y el basto medial junto con el sartorio está también por aquí así que genial una pose de las mejores para maderman habíamos dicho que el bíceps tiene un bíceps diferente a otro es una de las características de su físico pero que lo hace y lo hace también que es que no no importa verlo así porque tiene un bíceps enorme veis este pedazo de bíceps es grandísimo veo como en este brazo siempre tiende a hacer un poquito de rotación es como si lo entrara un poquito más hacia adentro que lo hace pero levemente y eso le resta pico a lo que es esta parte aunque tenga el bíceps diferente al otro no obstante está una pose maravillosa los pectorales aquí a pesar de que están completamente estirados la forma es preciosa no se le ve vacío en ningún momento todo lo contrario sino lleno con la inserción estupenda los dorsales con una buena amplitud y bueno aquí se las va a tener que ver con gente que tiene muy buena amplitud dorsal el gemelo hemos dicho que bueno no desentona no es uno de los gemelos más grandes tampoco es de los más pequeños está bien según steve reeves y también vos vos parís que sacaron una forma unas fórmulas para ver que como como serían las proporciones ideales se dice que el gemelo tiene que estar dos centímetros por arriba o dos por abajo que el brazo incluso tres y así se lograría una muy buena proporción que vemos sobre todo el punto fuerte de madel man es la estética la proporción la armonía incluso la gran simetría que también tiene esta pose otro de los puntos fuertes de madel man son las transiciones donde él ha trabajado mucho ese patrón de movimientos y hace que sean pues mucho unas poses como más armoniosas movimientos más sutiles y es algo que beneficia sobre todo en la en la categoría de classic aquí yo le recomendaría fijaros un pringado de youtube recomendando cosas a un tío que vaya al misterio limpia manda huevos no pero tengo que ser honesto también con las cosas que pienso con las cosas que yo también veo en los campeonatos y creo que qué bueno que le pueden dar una vuelta o dar un otro punto de vista a mí este brazo tan suelto no lo considero que le quede tan bien de hecho en la pose del otro perfil vamos a compararlas y vamos a ver cómo en mi opinión le queda bastante mejor donde se puede acercar más el brazo hacia aquí y le hace un tríceps muchísimo más redondo un brazo más grande mejor hombro y un aspecto general en v mucho mejor que el que tiene ahora porque ese brazo parece un poquito descolgado otra de las cosas que veo en muchos competidores es que aquí no sólo se centran en el glúteo y en el femoral sino que también procuran apretar el cuadriceps lo que pasa que hay gente que tiene más estiraciones aquí más inserciones en el basto externo y a maderman puede que no se le note no sé si está aprendiendo o no 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 le he visto nunca así a maderman bueno lo he visto en competiciones pero no que tenga especialmente muchas separaciones hay en el basto externo como otros competidores repito en la pose de espaldas a mí me gusta mucho se le ve aquí una pierna enorme con un adductor y el basto externo desde atrás que dices madre mía el gemelo como veis por la espalda tampoco desentona es más lo comparamos con lo que se le ve de brazo y ahí está como como una pequeña armonía aunque en realidad sea un poco más pequeño que el brazo no pasa nada no lo he dicho antes no lo veo como un factor limitante una línea también amplia un dorsal que aquí por la perspectiva nos fastidia un poquito el abdomen pero veis aquí que tiene una gran v otra cosa que veo aquí que suelen hacer los competidores y él va a estar al lado de otros que sacan mucha 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 amplitud entonces él tiene que jugar creo también con sus bazas que son inserciones densidad redondez y para ello el apretar un poquito más la inserción de los dorsales erectores y el trapecio medio puede ser interesante y como diréis cómo se hace eso bueno para la gente que no lo sepa pues es como intentar hacer una hiperextensión de tronco pero sin llegar a hacerla y tirar lo son los codos hacia atrás pero sin llegar a hacerlo ya son movimientos intencionales donde no hay dinamismo es común digamos un ejercicio isométrico para que me entendáis lo que hay que tener mucho control de la musculatura y él si logra hacer eso pues se le va a ver todavía la musculatura más separada más rajada es lo que pienso es lo que pienso que luego hay que ponerse en la piel hay que ponerse delante y decir oye que lo mismo está apretando y es lo que se ve o no vale que simplemente es bajo lo que yo tengo y bajo lo que aprecio con muchísimo respeto como digo fijaros lo que cambia una pose de perfil a otro este brazo perfecto y este brazo cuando está más junto fijaros como se le ve el hombro el tríceps el bíceps el antebrazo el pectoral el trapecio yo le veo muchísimo mejor aquí sí que es cierto que está con la pierna un poquito más relajada pero bueno que son otros momentos que no es competición y ya sabemos que maderman se caracteriza por posar bastante bien pero esta pose en comparación de la con la otra no no tiene nada que ver prefiero mil veces con el brazo aquí vosotros también diréis la parte que se le ve pues eso a pesar de la perspectiva pero más sensación de v y aquí veo uno de una de las más vamos a decir problemáticas para él a pesar de que tiene muy buena pose de espalda con muy buenas inserciones sí que vemos esto lo vais a ver por la perspectiva sobre todo en el hombro porque el hombro está más igualado si lo viésemos desde otra perspectiva pero si hay un poquito de diferencia entre un hombro y otro y también el bíceps derecho y el bíceps izquierdo también con el tríceps esto es una pequeña asimetría pero es que no hay cuerpos perfectos no hay cuerpos 100% simétricos tampoco y él no como digo no desentona tanto como otros físicos a mí me parece que está muy bien pero al igual que señaló sus puntos fuertes no señaló esta debilidad para fastidiar sino simplemente todo lo contrario estamos analizando un físico y ese físico bueno pues como todo tiene cosas buenas tienes puntos más débiles puntos más fuertes y vamos madelman se caracteriza por por tener los menos puntos débiles posibles es un físico de lo más completo aquí podemos ver los esquíos también el gemelo como como van a la par para la par quizás en la parte de atrás una vez posando los brazos si se le puede haber un poquito más pequeño los gemelos pero pero es que en sí el conjunto es bastante bueno otra de las cosas que hemos dicho y que a mí me puede saltar un poco a la vista es que cuando esté posando con los demás los dorsales si hace un campaneo una aducción escapular y junta demasiado las escápulas va a reducir su amplitud y va a estar al lado de unos monstruos que tienen muchísima muchísima amplitud por eso creo que tiene que buscar el mantener las escápulas lo más en abducción posible sea lo más separadas manteniendo lo que son los cortes de toda la espalda porque ahí es donde puede puede haber muchísima batalla y se puede dictaminar el puesto con los demás competidores ya depende de muchos otros factores pero esta es la que puedo decir que puede ser un poquito más controversial y complicada con los otros competidores en maderman a mí me encanta de todas formas me encanta y salvo esas cosas que vemos que son las debilidades suyas o del tío es que todo lo demás es es muy muy bueno luego con las poses clásicas yo le diría bueno yo le diría voy a decir otra verdad mi historia limpia este tipo de pose le queda muy bien porque le hace redondo por todos lados él está aquí redondo redondo las piernas muy bien un abdomen muy bonito el pectoral también genial son todo todo ventajas en esta pose porque si se va a hacer otra pose como la de breón o incluso boomsted él no es que tenga las de perder pero es que tiene características diferentes a los otros y los otros van a intentar sacar ese dorsal y esa mayor amplitud y creo que más del mantel que jugar con otras bazas densidad separación armonía y estética creo que esas son sus armas y es las que tiene que explotar espero que os haya servido que os haya gustado el vídeo por favor ya sabéis tíos suscribiros darle un me gusta compartirlo todas esas cosas que en serio me está haciendo moviendo ilusión como está creciendo el canal y me estoy animando mucho a hacer muchos vídeos así que os lo agradezco a todos y venga un abrazo